Y muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a Noticias de hoy, día 2 de julio de 2024 y empezamos con la primera noticia en Japón, donde han creado parches regenerativos que podrían evitar los trasplantes cardíacos. Estamos hablando de parches orgánicos donde tienen la funcionalidad, a través de nanotecnología supongo, de hacer mover esta especie de materia orgánica, ¿vale? Haciendo así que no se necesitará ningún tipo de válvula en el corazón ni en algún trasplante metiendo este parche que han creado, una auténtica locura lo que hace la tecnología y lo han creado en Japón, que podría evitar trasplantes cardíacos, una barbaridad, loco. Luego, un hombre se entrega tras matar a otro con el que había quedado para comprarle un móvil. Sí, esto ha ocurrido en España, un hombre ha matado a otro tras una fuerte bronca, ambos individuos habían quedado en la estación de Atocha, en Madrid, para vender uno al otro un iPhone. O sea, un móvil. Es que me hace mucha gracia porque esta operación que había acordado en una aplicación informática, según informa el mundo, estamos hablando de este hombre había quedado con otro hombre para comprarle un móvil y en esa bronca este hombre mató al otro sujeto el que le vendía el móvil. O sea, una auténtica barbaridad, una disputa por un móvil matando a otro hombre, que dices, pero bueno. Luego, dos hermanas en España, es que madre mía, en España, se suicidan la noche antes de ser desahuciadas por impago. Estamos hablando de que este trágico suceso ha ocurrido en Barcelona el mismo día en que se conocía que el precio de los alquileres marcó un registro histórico en la ciudad durante el primer trimestre del año y las dos hermanas de 54-64 años de edad se suicidaron ese lunes en su piso de la calle Naval de Tolosa en el distrito de Barcelona, en San Andreu. Estamos hablando de que estas mujeres se han suicidado antes de ser desahuciadas, donde se le ha acumulado una deuda que era superior a 9.000 euros. O sea, un 9.000 euros que sí es dinero, pero no es que digas que debo 3 millones al banco, ¿sabes? No sé, es una cantidad de dinero que, yo qué sé, podría incluso con ayuda de donaciones o tal arreglarse, ¿no? Pero estas mujeres se han suicidado. Una auténtica locura. Luego, al menos 30 heridos en un vuelo de Madrid a Montevideo, desviados a Brasil por fuertes turbulencias. Estamos hablando de que a Europa ha desviado a Brasil el vuelo que cubrió la ruta a Madrid-Montevideo debido a un episodio de fuertes turbulencias que, pese a que ha aterrizado con normalidad en Natal en Brasil, ha obligado a atender a 30 pasajeros heridos. Estamos hablando de que se han grabado las turbulencias y así ha quedado el avión después de esas fuertes turbulencias, donde incluso se han despegado las mascarillas de oxígeno por seguridad. Estamos hablando de que 30 heridos han causado esta turbulencia. También ha pasado en un vuelo en Indonesia, bueno, en Tailandia, perdón, y bueno, ha vuelto a pasar este vuelo en cambio yendo a la TAM. Auténtica locura, ¿no? Un avión de unas turbulencias brutales. Aquí sale un vídeo, como estáis viendo, corto, pero en plan que se mueven bastante. Luego, Australia, apuñalado en la Universidad de Sydney, detuviendo a un joven de 14 años. La policía australiana dijo que había arrestado a un joven de 14 años, o sea, prácticamente un joven, un niño, después de un apuñalamiento en la Universidad de Sydney el martes por la mañana, lo que provocó el cierre de los edificios de la universidad. Estamos hablando de un joven de 14 años apuñalando a otro joven. Una auténtica locura en Australia, que esos casos en Australia no suelen pasar, pero ha concernado a la población. Luego, en Kenia, aumentan ya a 39 los muertos en las brutales protestas que están teniendo contra lo que sería el propio gobierno por la falta de derechos humanos. Sabemos que en África, en esas ciudades como Kenia tan grandes, los derechos humanos prácticamente son inexistentes y la gente ya está cansada de protestar con el propio gobierno. Ya tiene que ser desplegado la policía, bueno, los militares en este caso. Y han habido ya 39 muertos en estas protestas. Una auténtica locura. Luego, barres en California empiezan a ofrecer de manera obligatoria kits para detectar drogas. Estamos hablando que en California al menos 11 millones de personas al año son drogadas en bares, en discotecas y en pubs, en sitios de ocio. Y ahora mismo en California empezarán a ofrecer de manera obligatoria kits para detectar drogas en sus bebidas. Estamos hablando de que 11 millones de mujeres al año en Estados Unidos tienen problemas de este tipo, donde se les meten sustancias a sus bebidas para luego intentar, pues, abusar de ellas. Una auténtica locura. Luego, un camión de 18 ruedas se estrella contra una casa en Texas, en Estados Unidos, donde el condutor murió al acto. Estamos hablando de que un camión de 18 ruedas, un trailer, se estrella contra una casa en Mission, en Texas, y la vivienda que estaba en venta estaba vacía y no hubo lesionados en su interior, sin embargo, el conducto del vehículo, un hombre de 51 años, sí murió en el lugar y se desconoce en qué condición estaba conduciendo el camión. Pero me imagino que, mirad, el camión frenó, o sea, cuando se desvió frenó, porque todo esto es frenada, ¿vale? Pero aún así, por el cargamento que tenía y tal, pues, no pudo frenar a tiempo y se impotró contra la casa. También os digo que la casa está construida de madera y, coño, llega a ser de cemento, de ladrido o de bloque, no lo derriba tan fácil, ¿eh? O sea, le hubiera costado penetrar tanto. Pero bueno, esto ha pasado en Texas. Luego, otra noticia. Un hombre dispara contra varios latinos en Nebraska, en Estados Unidos. Otra vez otro tío tío. Tres niños entre 36 y 16 años están hospitalizados. Un sujeto de 74 años de edad disparó contra siete latinos en Creta. Se supone que era un hombre blanco, racista, donde empezó a disparar a estos jóvenes latinos. Dentro de estos siete, cuatro eran menores, resultando heridos y uno de ellos ya fue dado de alta, mientras tres siguen hospitalizados. Según la policía, en el lugar de los hechos, se realizaban una reunión familiar, donde ese hombre sacó el arma y empezó a tirotearlos. Tuvo que venir luego... Es que directamente en la policía especial de Estados Unidos, donde se cargan a cargarse la policía, a las personas esas que van armadas e intentan hacer actos terroristas. O sea, se llama State Trooper, que es esta brigada especial. Y en vez de poner soluciones a las armas, ¿no? Que la gente no tenga tanto acceso a las armas o sea más difícil. No, no, les da igual, ¿sabes? Luego, pero Robot apoya a invidentes en China. Pues sí, eso es un vídeo donde mediante la inteligencia artificial, cámaras y sensores, un perro o robot funciona como un ciervo para las personas invidentes en China. A ver, esto me parece bien, pero también te digo, el cariño que te da un perro, que te lama, que te haga caso, tal, no es lo mismo. Yo prefiero un perro, la verdad. Esto está muy bien, muy bonito, muy guay, no sé qué, pero la gente yo creo que prefiere un perro. Que está muy bien la tecnología, pero yo preferiría un perro, tío. Bueno, luego, Ed Dave, este hombre, en una campaña electoral, lo da todo y, bueno, para ganar las elecciones. Estamos hablando de este hombre, líder del Partido Liberal de la Reino Unido, no dudó de saltar al vacío para pedir votos a su formación, mientras colababa de una cuerda. No desprovechó la oportunidad de tratar de conseguir algún apoyo más. Estamos hablando de este hombre, hace lo que sea para conseguir votos. O sea, y en este caso, tirarse desde lo alto de esta tirolina, ¿no? Con una cuerda. Y espectacular, la verdad. Hay que tenerlo bien gordo, también te digo, ¿eh? O sea, tirarse desde ahí, madre mía, es que mirar el hombre. Y todo esto es para ganar votos. Mira al hombre. ¡Olé! ¿Qué te parece? Imagínate que falla en la palma. Espectacular. Ahí sí que hubiera ganado más votos, ¿sabes? Pero bueno. Luego, detenidos en España 3, alucineros tras robar varios relojes de 100.000 euros en Madrid. Estamos hablando que todo ocurrió durante la madrugada del domingo en la calle de Marqués de Lema, muy próximo a la grita de Cuatro Caminos, bueno, en España. Y han robado en una joyería relojes en valores de 100.000 euros, diamantes, oro y, en efectivo, bastante cantidad de dinero, incluso en dólares. Se ve que era una banda organizada de alucineros. Una locura. Luego, la ciencia acaba de descubrir un lobo de más de 44.000 años encontrado en Siberia. Los científicos en la remota región de Yakutia, en el noreste de Rusia, realizan la autopsia de un lobo congelado durante aproximadamente 44.000 años en un parque natural. Este hallazgo descubierto por casualidad por locales en el sitio de Abiyiski de Yakutia en 2021 está siendo examinado por primera vez por expertos. Estamos hablando de que van a investigar un poquito esta especie de lobos que se calcula más o menos una edad de 44.000 años. Y se ve en casi perfecto estado de conservación porque, claro, al ser congelado a esas tan bajas temperaturas se conserva muy bien el cuerpo. Así que, espectacular. Luego, se derrumban varias plantas de un edificio que estaba siendo demolido en Sevilla. O sea, espectacular son las imágenes donde las plantas que quedaban por demoler un edificio en horas del barrio de Tiana en Sevilla se han derrumbado solas en la tarde de este lunes y ha resultado afectada parcialmente un bloque contiguo. Estamos hablando de que iba a ser demolido pero, no sé si sabe qué pasó, se derrumbó solo sin ningún tipo de persona que estuviera atenta al derrumbe, ¿no? Estamos hablando de que podía haber pasado una tragedia si pasaba alguien por el lado o tal, pero brutal, en plan, lo iban a derribar y estaba ya en proceso de derribo pero se fueron, se ve a tomar algo, lo que sea, esta gente y dijeron, bueno, continuamos mañana pues, en vez de estar controlando el edificio el edificio se derrumbó solo. O sea, da miedito, ¿eh? O sea, a mí no me gustaría pasar el pollo abajo. Luego, una nueva pierna biónica permite imitar la marcha natural en personas amputadas. Esto sí me parece bien. Resulta que esta pierna biónica, como estáis viendo hace que los movimientos sean mucho más naturales. Está conectado al sistema nervioso del cuerpo y lo que hace es, como os fijáis, en la derecha es la prótesis AMI que es la prótesis moderna y la prótesis normal, fijaros, es el movimiento robótico y el movimiento luego en la derecha más natural de los pasos, de cuando levantas el pie y todo. Es espectacular porque ya, ¿veis lo que os digo? En plan, recrea a la perfección lo que sería el sistema nervioso del pie y hace que se mueva con total naturalidad. Una auténtica locura. Eso sí que está muy bien. Bueno, y esta es una noticia de hoy más y más importante. Tampoco hay muchas, pero bueno, la he planteado. Como siempre, déjenme un like, suscríbanse y recuerden que tendréis fieles por la noche y por la mediodía tarde noticias. Así que, hasta la próxima. Chau, chau.